¡Eh, loco! ¡Eh, loco! ¡Eh, se están! ¡Se están chingando a mi dino, güey! ¡En qué momento! ¡Me van a matar a mi dino, cabrón! ¡Oh, güey! ¡Pero! ¡Pero en qué momento, cabrón! ¡Pero ataquen todos, güey! ¡No se queden papando moscas, eh! ¡Gachas! ¡Es momento el momento, güey! ¡Es eh, güey! ¡Y mi bebé, güey! ¿Dónde, verga, está mi baby? ¿Dónde? ¡No, güey! ¡Mis dinos! ¡En qué momento, cabrón! ¿Cómo empieza esto? ¡No! ¡De manera súper insana! ¡Hambre! Y encima me... ¡A la verga, todo! ¿Cómo se... El de Inosuchus, güey? El de Inosuchus casi me revienta el orto así de una manera... ¡Eh, no, güey! ¡Se están chingando un gacha, güey! ¡Pobrecillo! ¡No, no, no! ¡Eh, pero que se me pase el estuneo, ¿no? ¡Mínimo! ¡Chinga la madre, güey! ¡Van a matar al gacha, gente! ¡Vine al Estado de México, güey! ¡Un raptor nivel 400! ¡Chinga tu madre, güey! ¿Y en qué momento, cabrón? ¿En qué momento se pudrió la hueá? ¿Eh? ¿Estaba tameable? Pues estaba tameable el raptor, sí, güey. Pero, pues, mira, como estaba matando al gacha, ¿no? Digamos que al final lo tuve que matar. En el episodio anterior, ¿no? Después de todo el desmadre que acaba de pasar, ya saben que tameamos a dos gachas, ¿no? Garnacha y también Serene, ¿no? Estos dos gachas tuvieron un hijo, el cual se llama, ¿no? El pendejo, porque, pues, un vato cambió sus puntos de canal de Twitch, ¿no? Y le puso el pendejo, porque... No lo sé, güey, sus razones tendrá. Igual pensó que era un espejo el gacha. ¡Joda, güey! Pero, en fin, digamos que ya tenemos al gacha súper chingón. La habilidad del gacha, supuestamente, es que con vómito de búho te da un... te puede dar ítems ascendentes, sin necesidad de fabricarnos nosotros. Así que, ¿saben cuál es el objetivo del día de hoy? Exactamente, aparte de follarnos a todos, conseguir búho de las nieves y también quiero megaterios, güey. Así que, la estrategia del día de hoy es buscar, buscar y buscar dinos, porque igual y si encontramos un Deinoniku, lo vamos a tamear, güey. Así que denme un beso, denme un beso. ¡Eh, loco de mierda! ¿Dónde vas, güey? Nivel 75 no me interesa. A no ser que sea un Shiny nivel 500. Ahí sí, este, lo tameo. Pero como no es así, me lo llevo. Si o no, Serene, vámonos. O sea, ¿a ti qué te voy a aumentar? Les voy a aumentar tipo el... La habilidad de fabricación, ¿no? Siento que sería lo más óptimo. Eh, ¿por qué no puedo subir, güey? Porque ahora sí, nah, hambre, cabrón. A ver, señora Serene, nos vamos a la verga. Y también el Garnacha se va a venir conmigo. A ver... Que por cierto, güey, ocupamos improntar a unos... unos 7 mamuts, porque... ¿Se acuerdan que encontramos un Gia Paleo? ¿No? Pues de Gia Paleo lo vamos a retar a una pelea. El problema es que antes de eso tenemos que matar a un Gia normal, güey. Y para matar a un Gia normal ocupo una legión de mochitos, güey. Mochitos Macho y Mochitos Sem. Así que... Eh, güey, ¿quién me falta para meter? Ya metí a los Gachas, ya metí... ¿Quién me falta? Solamente me falta el Mochito, ¿no? Creo que sí. Señor Meruem, nos vamos a la verga. Y señor Tapejara, que pensé que te habían bajado más vida. Nos vamos a la verga, güey. Vamos a hacer una predicción a ver si encontramos un Mochito, ¿no? Tiene que ser un Mochito Hembra. Eh, ¿qué te gusta, güey? Arriba de nivel 200... Eh, no, güey. Se están... Se están chingando un Megaterio. Oh, Megaterio. ¡Nivel 400, güey! Gente, tenemos al primero. Tenemos al primero. ¿Saben lo que significa? ¿Saben? Sí, lo saben, güey. ¿Saben lo que es bueno, güey? De hecho, vamos a empezar. ¿Cuántas flechas tengo? 103. ¿Con 103 se arma un El, güey? Uy, voy a matar a mi compita aquí presente porque estoy viendo que si empiezo el Tameo a pata, ¿no? Me van a pinches follar, güey. Listo. A ver, ¿qué tan, este... Peligroso... ¡Eh, eh, loco de mierda, güey! ¿Qué haces? Nah, hombre. Me están funando de una, cabrón. A la chingada, mi compa. ¡Uh, ah, güey! Alex, no, por el follow, güey. Bienvenido. Soy nuevo, güey. Ah, huevo, cabrón. Bienvenido. ¡Uh, güey! El señor Tapejara, según yo, tengo bastante velocidad como para que no me maten. Así que es momento del momento, güey. Listo. Comenzamos. 3, 2, 1. ¿100 flechas me alcanzarán? Creo que sí, güey. Creo... Vamos a ver. Ahí estamos, cabrón. Ahí estamos, güey. ¡Oh, a Megaterio! Megadios. Sí, en la carita, en la carita. Es correcto, Megaterio, güey. Dime que... Corre la concha, tu madre. ¡Pero quítate, Dodo de mierda! ¡Nambre! El todo está en un convenio, ¿no? Con el Megatero. ¡Chinga la madre! ¡Pum, pum, pum, pum! Espectacular. Salto. ¡Corre, puta mierda! ¡Corre, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! ¡Hambre! Han visto que este increíble facha tengo. Me lo voy a traer por esta zona, ¿no? ¡Uy, ya sé, güey! Trampa de tameo natural, güey. Trampa de... Sí, güey. Aquí no. ¡Uah, huevo, güey! ¡Nambre, gente! Gente, ¿quién quiere una trampa de tameo cuando tenemos todo lo necesario para tamearlo aquí, güey? ¡Eh, hermoso! Ven acá, güey. Le besamos las manos. ¡Eh, eh, no, güey! ¡Nambre! Me dio un beso espectacular. Si no es de lengua, no me gusta. ¡Joda, güey! Vengo de TikTok, güey. Huarcaz, tú sí sabes, güey. Ya saben, gente de TikTok. Venganza a Twitch, guapos. Le quiero poner más emoción, güey. Le quiero poner más emoción y lo voy a traer aquí. Sí, precioso. Ven, güey. Voy a intentar estrafear entre las piedras. No creo que entre las piedras logra pasar, ¿no? Creo que sí, ¿no? ¡Uh! ¡Es pendejo, güey! ¡Es estúpido! ¡No, no, no! ¡No es estúpido! ¡No es estúpido! ¡No es pendejo, güey! O sea, sí, pero no, güey. ¡No, güey! Ya viene un error de esa mamada, güey. ¿Cómo se llama ese compa? Un errarosaurio. Se me está lagueando. Se me está lagueando entre cada disparo. Aguas. Aguas con eso, güey. Aguas con... Salto y disparo. Espectacular. Nada más aguas con el errar... ¡No, no, no, no! ¡No corre, güey! Su pinche mal... Ya más o menos tengo calculado. ¡No, güey! El errarosaurio. ¡Vale, verga, güey! Oficialmente me siguen dos, güey. ¡Eso es trampa, güey! Eso no es justo. Esto no es justo, güey. Esto no es justo. Y encima estoy envenenado, güey. Valiendo, verga, todo. Voy a intentar juntarlos a mis compas, ¿no? En plan de para que se peleen ellos, güey. ¡Eh, pero peleense, güey! ¡Que se peleen mis compas, cabrón! ¡Eh, pero si no se pelean, güey! Gente, esto es una mufa impresionante, ¿no? Voy a traer al errarosaurio con el dodo. ¡Guau, huevo, güey! Ya se juntó con el dodo. ¡Un mochito azul, güey! ¡Oh, qué es eso, güey! ¡Un mochito azul, güey! ¡Oh, sí, güey! ¡Que se peleen, cabrón! ¡Que se peleen, mi compa, güey! ¡Que se peleen, mi compita! ¡Oh, güey! ¡Peléate, precioso! ¡Quédate ahí! ¡Espectacular! ¡Hola, buenas! ¿Aguas con caerme, güey? ¡Uh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Precioso! ¡35 le ejerce una mierda! ¡88 asesinos insectos, güey! ¿Qué es esta mierda, güey? ¿Qué es esta maldita? Ahora, ¿no sube o sí? ¡A la, a la verga, güey! ¿Cómo? ¿Cómo trepa mi pana, güey? Güey, ocupo comida. ¿Qué voy a comer, cabrón? ¡Oh, precioso! ¿Cómo estás, güey? ¡Nah, hombre! ¿Cómo viene conmigo? Sí, güey. Mira, vamos a hablar, ¿no? Tú y yo tenemos una historia de amor por, este, escribirse. Así que, sí, güey. Dame un beso. ¡Espectacular, güey! ¡Ya me ama, güey! ¡Ya me ama el megaterio! ¡Ya me aceptó un beso! ¿Ya cuándo? ¡Espectacular! ¡Le gusta el BDSM! ¡A mí también! ¡Cómo sabes que me encanta también, güey! ¡Pum, güey! Es más, güey. Sin ver, tipo, sin poner la interfaz, le voy a dar, güey. ¿Le doy o qué, güey? ¡Nah, hombre! ¡Soy una maldita besia! ¡Que no se vaya con los corruptos, güey! ¡Que no se vaya con los del PRI si no mamamos, güey! ¡Que no se vaya con los del PRI! ¡No, no, no, no! ¡Uh, pensé que me seguía, güey! ¡Pensé que me seguía! ¡No, pero que no te peleen! ¡Uy, casi le doy al otro pendejo, güey! ¡Casi le doy a mi compa! ¿Ya se le va a pasar el buffo? ¡Ya se le va! ¡Eh, cómo que otra vez, güey! ¡Güey, qué pedo con el buffo! ¡Se me van a acabar! ¡Se me van a acabar las flechas, güey! ¡Qué pedo con el buffo que le está dando! ¿Dónde hay insectos, cabrón? ¿Cuánto le queda? Ya le queda menos de 2.000 de torpor y mi compa está, pero el pedo es que corre como si hubiera robado algo, ¿no? En el centro. ¡Joda, güey! ¡No me digas que le di uno de más, güey! ¡No me digas que le di uno de más solamente porque se tameó en el perfecto timing! ¡Cinga la madre! Ahora, ¿qué le voy a dar de comer? Tipo, con la miel gigante está, güey, pero también con 5 de carne cruda. Ahora, la ventaja. Tenemos al chef, ¿no? El chef su pasiva ya saben cuál es, güey. La repito para los que no la sepan, ¿no? En resumen, le baja más comida a los que están a punto de tamearse. Vean cómo le baja. Voy a abrir su inventario y vean. Vean cómo le baja. Le baja 1, 2, 3, 4. Le baja más de 1 de comida por segundo, güey. Le voy a dejar la comida aquí. Ahí estamos. Eso es, güey. Come una, come una. Efectivamente, le di un golpe de más, güey. Tiene 90% de efectividad. ¡Cinga la madre, güey! Díganme nombres de tíos borrachos, güey. Empiezo yo. Tío Pancho, ¿quién me da más opciones? ¿Tío Miguel? No, me costaste un chingo, hijo de la verga, pero ojalá sí seas de poderoso, güey. Lo tenemos. Lo tenemos. Me gusta el color. Es un Hellboy impresionante. Como sé que no voy a morir, no va a haber predicción aquí. Señor Megaterio, es más, güey. Se lo voy a dar en el orto. Espectacular, güey. ¡Nambre! ¡Qué insanos somos! No, 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 no. La vida que le acabo de bajar a mi compa, güey. La vida que le acabo de bajar a mi pana. ¡Corre, corre la concha de tu madre, güey! ¡Corre la concha de tu madre! Me importa solamente el color. Ya con tener a la cría a nivel chingona, güey. Ya con eso, güey. Ya con eso. Estás, güey. Estás, te duermes, mimido. Ahí está, güey. ¡Nambre! Tragando metal y todo. Señor Megaterio, es momento de que se tame. 33. ¡Oh, de una, güey! ¡Nambre! ¡Cómo me encanta cuando los niveles bajos! Por favor, dime que puse el directo en más 18. Por favor, güey. Por favor. ¡Cúlmine! ¡Cúlmine, güey! ¡Cúlmine! ¡Megaterio! Señor, ya sabes cómo te vamos a llamar. Sí, güey. Te vamos a llamar... ¿Cómo le ponemos, güey? Le vamos a llamar... La Cachonda. Espectacular. ¿Dónde está, güey? Cambiar nombre. Igual, tipo, sería buena idea esterilizarla, ¿no? Me va a salir como con los gatos, ¿no? Que de repente... Embarazo tras puto embarazo. Embarazo tras embarazo. ¡No, güey! ¡No me digas que es un Megaterio! ¡Uh, no, güey! Ese güey, ¿qué color es? ¿Y qué es esa mierda? ¿Qué es esa madre, cabrón? Es un Diabloceratops nivel 345. ¿Qué es esta madre, güey? ¿Qué es esta madre y por qué está bien chingona? ¡No puede ser, güey! Esta me hable por qué yo. Me está picando la mano, güey. Me pica la mano del Tameo. ¡No, no, 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 no! Dejen a mi posible Tameo, güey. Dejen a mi compa, que va a ser mi compa. ¿No me explico? En un futuro, porque lo voy a tamear, güey. La maldita mano del Tameo me pica. Me está picando el culo. ¡Joder! ¡Un cuerpo, güey! ¿En qué momento, cabrón? Tipo, creo que es igual que el Megaterio, ¿no? Voy a usar tipo... ¡¿Cómo corre, güey?! ¡Su pinche madre! ¡¿Cómo corre, güey?! ¡La conche, mi madre! ¡Espectacular, güey! ¡No mames, cabrón! ¿Cómo corre, güey? ¿Cómo corre, mi pana, güey? ¿Cómo corre, mi pana? ¿Cómo corre, sí, güey? ¡Su puta madre! ¡Corre, corre! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Strafe, strafe, strafe! ¡Strafe! ¡Esa va a ser la estrategia, güey! La estrategia va a ser... ¡Pero que corras, puta mierda, güey! ¡Sí, güey, pégame! ¡No mames! ¡Qué rico pega, güey! ¡Qué rico pega, mi pana! ¡Ven, precioso, ven, precioso! ¡Ahí te doy! ¡Espectacular, 160! ¡Otro más! ¡Otro más! ¡Insano, güey! ¡Llevamos la cuarta parte! ¡Su puta madre, güey! ¡Su pinche! La estrategia es la roca, güey. La roca va a ser mi mejor amiga. Roca, sí, roca, 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 roca. ¡Pum, pum, pum! ¡160! ¡160! ¡No mames, cabrón! ¿Cómo tengo el culo, güey? ¿Ahora mismo el culo lo tengo roto? No, güey, lo siguiente. ¡Ahí te doy, güey! ¿Cómo que está en Granite, güey? ¡Puntería, güey! ¡Qué puntería, puntería, puntería! ¡Vas a estar compita! Creo que así corre más rápido, ¿no? ¿No te vayas para allá? ¡Ay, qué atatorado, güey! ¡Ah, huevo, cabrón! Gente, lo tenemos, güey. ¡Lo tenemos, güey! ¡La maldita piedra MVP, no! ¡Piedra MVP, güey! ¡Quedó, güey! ¡Oh, cabrón! ¡No oso, no oso, no oso! ¡Oso no, güey! ¡No, güey! ¡Aguas con los corruptos, güey! ¡Diabloceratops! ¡Dime que eres hembra! ¡Eres hembra! ¡Mmm, nivel 60, güey! ¡Me sirve, güey! ¡Tame hable! ¡Tame hable! ¡Tame hable! Ahora no hay ningún pendejo que me pueda, tipo, estarme chingando, ¿no? Mientras corra, ¿no? Mientras me corra. ¡Ah! ¡Un Rex, la conche su madre! ¿No me sigo, sí? ¡Sí me sigue el Rex valiendo, verga, todo! ¡No puede ser, güey! Tipo, una opción sería dormirlo, ¿no? ¿Dormir a mi pana? ¡Ah, huevo! ¡Oh, sí, güey! ¡Oh, sí, güey! ¡Ah, huevo! ¡Quedas con esa, güey! ¡Quedas con esa! ¡No, güey! ¡Acaba de matar a un Shiny Mochops, güey! ¡Quedas, güey! ¡Quedas! ¡Vas a quedar, güey! ¡Mi mido, mi mido, mi mido! ¡Mi mido! Ahora, ¿dónde verga está el Rex, cabrón? Me lo voy a volar con él, con el mochito. ¡7 mil millones de Tirofosaurios! ¡Vean nada más, güey! ¡Aquí está el Mochops, güey! ¡Mujer nivel 30, güey! ¡Mujer nivel 30! ¿Dónde está, güey? ¡Aquí está, güey! ¡Oh, amor! ¡No me digas que me pides miel, güey! Porque al chile aquí en Extinction no sé dónde verga está la miel. A ver, mochito, ¿qué me pides, güey? Vamos a ver qué me pide. ¡Vaya roja! ¡Es humilde, güey! ¡Espectacular! Este mochito es humilde. No voy a irme sin agarrar el huevo porque estoy viendo que pierde efectividad porque ocupo tipo solamente la obsidiana y gg's, no. Solamente obsidiana, metal y también cristal, güey. ¡Dame el huevo! ¡Dame el huevo, mochito! ¡Dame el huevo del heredero al trono! ¡Dame el huevo, güey! ¡Dame el huevo! ¡Ahí estamos, güey! ¡Ahí estamos! ¡Espectacular! ¡Sacamos el primer huevo! Y ahora sí vamos a tipo a craftear el mejorador de huevos, ¿no? El Best X. ¡Ahí está, güey! ¡Ya están incubados! ¡Oh, ah, güey! Vamos a sacar primero el huevo del mochops, güey. ¡Oh! ¡Oh, trillizos, güey! ¡No puede ser, güey! ¡Me salieron trillizos! ¡Oh, ah, güey! Vamos a ponerle los mosqueteros, güey. ¡Oh! ¡Oh, salió insano, ¿no? ¡Oh, me gustó el color, güey! ¡Salió con el color del papá y de la mamá! ¡Insano, güey! ¡Salió macho! ¡Oh! Y encima salió con las stats del papá. ¡Obvio, güey! Porque mejoramos el huevo. Así que, nombres. Nombres para el Diabloseratops. ¡Oh, gemelos, güey! ¡Gemelos! Y encima nacieron rojos. ¡Oh, ah, güey! Vamos a ver qué nacieron, güey. ¡Gemelos! ¡Nambre, gente! Ahora mismo tenemos suerte con los trillizos y con los gemelos. ¡Me encanta, güey! ¡Me encanta! ¡Macho hembra, güey! ¡Tres, dos, uno! ¡Salieron hembras, güey! ¡Salieron hembras! ¡Oh, ah! ¡Díganme nombres de hembra, güey! ¡Güey, me salió macho y hembra, güey! Gente, eh... ¡Me salió macho y hembra! El pichichi y la britani. ¡Oh, de hecho le voy a poner la britani, ¿no? Para que suene más cringe todo. La gente confía en ti, cabrón. Naciste macho, hembra. Tiene la mirada. Insisto, güey. Tienen miradas de asesinos estos compas, güey. Tienen la mejor mirada de la historia. Eso es, hermoso. Crece, güey. ¡Oh! ¡Un giga, güey! ¿Es el paleo? ¿O es uno normal, güey? ¡Ah, huevo, cabrón! Gente, tenemos... Tenemos todo, güey. Voy a chingarme una flor rara, cabrón. Ven, 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 preciosa. Ven, preciosa. Ven, preciosa. Ven, preciosa. Sí, güey. Preciosa. Voy a comerme un chingo, güey. Voy a comerme chingo de estas madres. Ahí estamos. ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde estás? Sí, precioso, sí. Pero que conmigo, güey. Conmigo, precioso. 170. Es más, güey. Voy a guardar a mi pana, ¿no? Y voy a hacer que solamente me siga a mí. Que me va a romper mi armadura puede ser, güey. Pero, güey, va a valer la pena. Va a valer la maldita mente pena. ¿Sí o no? ¡Oh! Ahí estamos. 170. Espectacular. Otro más, güey. 170. Insano. Ahora, ¿que no venga un guía o sí? Que no... No, no, no. Eh, pero que huyen todos, güey. Aunque sea con la flor, van a estar huyendo. Chinga la madre, mi compa, güey. ¿Desde aquí le doy? No, le doy, güey. Valiendo verga todo. A la verga, ¿no? A la... Uh, no, no, no. A la verga, mi pana. Ahora sí. ¡Al fin, güey! ¡Al pinche fin! Ahora sí, güey. Y voy a matar a mis otros compas. Voy a empezar a nadar con esto. Tipo, voy a... Voy a aumentarle el torpor. Y en cuanto... Tipo... Como, ¿por qué me empezó a huir mi compa, güey? Sí, yo sé que la red... Pero el tema es que la red, ¿no? Tipo, tiene un delay, ¿no? Y al ser 4-20, ocupa mucho narcótico. Así que lo que quiero es subirle más o menos unos... Una tercia, ¿no? De tipo, este... Del torpor. Y luego darle la red, ¿me explico? Tipo, para no jugármela tanto. La red, yo sé, yo sé de la red, güey. No, yo sé de la red. Pero tipo, no pensé que me fuera a huir, güey. ¿No? O sea, tipo... En cuanto esté a un... A un tercio de torpor, le doy la red. Sí, sí, sí. Sí, porque tipo, no va a quedar de una, güey. De una no va a quedar. Porque tipo, como le bajo mucha vida con el... Con la ballesta. Tipo, tengo que estar, este... Esperando a que regenere vida. Y a que le aumente el torpor. Se fue como mi papá por el otro vato. Ya, güey. ¿Cómo que como tu papá, güey? Chinga de la madre. La hora sat, güey. La hora sat. Sonó precioso. Ahí estamos, güey. Dos más, güey. Dos más. No hace falta. No hace falta. No, no, no. ¿Dónde está, güey? La chinga. Aquí estás, precioso. No hace falta que pongan... No, pendejo. No hace falta que pongan Dark Ghost, güey. No hace falta que pongan Dark Ghost. Hola, Darky, hermoso. ¿Qué trans, Alex? ¿Cómo andas, güey? Chingono que, Alex. Tengo 36 segundos, güey. Y no va a ser suficiente, güey. No va a ser suficiente. Le voy a bajar más vida, güey. A eso me refería, güey. A eso me refería. A eso me estaba refiriendo, güey. ¡10 segundos, güey! Les dije, güey, que con 40 segundos no iba a ser suficiente. No va a estar, güey. No va a estar. Oficialmente no va a estar, güey. Espectacular, güey. ¿Qué les dije, güey? Con una red no iba a estar, güey. ¡Al fin, güey! ¡Al fin! Quedó mi pana, güey. Eso era lo que quería que pasara con el otro. ¡Al fin quedó, güey! Después de mil millones de años tenemos al búho de las nieves. ¿Les gustó o no el nombre, güey? A mí me gusta el nombre. ¡Listo! Es momento de ponerlos a parear. Ahora, ¿cómo funciona la habilidad del gacha con el búho de las nieves? No tengo idea, güey. ¿Cómo consigo el vómito de búho? O sea, es en vez de... En vez de la mierda, ¿no? ¿Tipo me da vómito? ¿O cómo? ¡Uy! Ya están los megaterios, güey. ¡Hambre, cabrón! ¡Oh! A macho y hembra. De hecho, los voy a poner a parear chingue su madre. Comportamiento, habilitar a pareamiento. Y comportamiento, habilitar modo a pasión. Ah, pasión. Pasión insana. Un color que nadie ha visto jamás en la vida. Un color púrpura. ¡Uh! Salió. Salió del color de la mamá, güey. ¡Qué chingón! ¡Oh! ¡Ah! ¡Qué bonito es, güey! Vean esto. Monté el huevo. Aquí está el huevo. ¡Trillizos, güey! ¡Me acaban de salir trillizos! ¡Oh! ¡Ah, güey! ¡Señó! ¡Oh, güey! ¡La miniatura perfecta, cabrón! ¡No puede ser, güey! Tengo la miniatura de miniaturas. ¡Qué maldita mente insano! Gente, ¿quién apostó? ¿Quién apostó al... Sí, güey. Baby, hembra, macho y macho. Gente, salieron, güey. Salieron combinados. ¿Quién apostó a eso, güey? Ahora, ¿cómo funciona? ¿Solamente le tiro el vómito así, no? Enfrente. Vamos a comprobar, güey. Vamos a comprobar. A ver, señor gacha. Es momento de comprobar qué tan insano es usted, güey. Le tiramos el vómito. Agárralo, güey. ¡Uh, lo agarró, güey! ¿Qué me das, güey? ¿Qué? ¡Ah, tengo que esperar, güey! Solamente lo agarró y falta que fabrique, ¿no? ¡Un abrazo! ¡Ah, güey, güey! Me estafaron, güey. Me acaban de estafar. Pero no, creo que este tipo... Tengo que esperar a que... A que pase algo, ¿no? Dale primero metal crudo. ¡Ah, metal crudo! ¡Oh, sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Dame algo! ¡Garnacha, dame algo! ¡Sí, güey! ¡Dame un rifle ascendente con 3.000 de daño! ¡Oh, sí, güey! ¡Recoger todos cercanos! ¡Oh, ah, güey! ¡Aprendiz cristal gacha! ¿Cómo que aprendiz, güey? ¡Oh! ¡Me dio una escopeta, güey! ¡Una escopeta ascendente con 303! ¡Oh, qué easy, güey! ¡Oh, ah, güey! Gente, les presento mi nuevo regalo de Navidad, güey. ¡Les presento mi nuevo regalo de Navidad! ¡Celosos son él, güey! ¡Ven nada más! ¡Qué insano, güey! ¡Oh, a dónde hay balas, güey! ¿Dónde hay balas para volarme a medio mundo, güey? No le gusta, no le gusta compartir, güey. ¡Pobrecito! ¡Ya sabemos cómo, güey! No sabía cómo funcionaba esto, pero ya sé, güey. No sabía, pero ya lo sé.